Rescatar los Juegos Tradicionales fue el objetivo principal de un evento que organizaron los vecinos de la calle 17 entre carreras 11 y 13. Los acompañamos en esta jornada en la que se divirtieron tanto los niños como los adultos. El auge de la tecnología poco a poco ha ido desplazando los Juegos Tradicionales que en otra época eran los favoritos de los niños. En busca del rescate de esta bella tradición, las familias vecinas de la calle 17 entre carreras 11 a la 13 llevaron a cabo un festival en el que aproximadamente 100 niños pudieron participar de juegos como La Vuelta a Colombia, Carrera de Encostalados, Cuchara en Huevo, Bolos, Hula Hula, Vaso con Agua, Salter a la Cuerda, entre otros. Bueno, sabemos que la tecnología influye directamente en toda la sociedad y el mal uso que le está dando. Sabemos que los niños despiertan y lo primero que hacen es coger el computador, la tabla o el portátil y se alejan de aquellos juegos en los cuales nosotros nos divertíamos como el ajergués, el parqué, la lotería, el rompecabezas, el armatodo, la laga de rico, tío rico, el sábelo todo y se pierde aquello que es la creatividad y la imaginación en los niños. Ah, no, la participación son los niños vecinos del sector y más o menos unos 120 niños. Pues me parece muy bien porque así los niños pueden entretenerse el mar y compartir entre todos los que no se conocen y por lo que me ha gustado es saltar lazo. De los tradicionales juegos no solo participaron los niños sino también algunos adultos quienes quisieron recordar su niñez. Ah, jugábamos a la lleva, al cogido, al escondite, al tengate allá. Pues he jugado hula hula, vuelta a Colombia, pues todavía no he jugado más, pero pues sí, los juegos muy bacanos. Después de haber conocido y practicado algunos de los juegos tradicionales, los niños señalaron que prefieren practicar estas actividades por encima de los juegos tecnológicos. ¿Juegos tradicionales? ¿Por qué ellos también son los juegos tradicionales? Porque uno se divierte más con ellos. Porque uno con esos aparatos uno solo mantiene pegado a eso, pero uno mientras está jugando uno puede correr, divertirse, leírse, ya. Casi cuando no hacen estas actividades yo me quedo en la casa viendo televisión y chévere que hagan estas actividades porque todos como vivimos y hacemos nuevos amigos y conocemos más gente y jugamos. Cosa que no hacemos todos los días. Según los expertos, un niño que practica los juegos tradicionales tiene mejor estado cardiovascular, coordinación y equilibrio, porque mantienen en constante movimiento, lo que implica mejor estado físico. Nosotros sabemos que los encuentros deportivos, retrativos para los niños estimulan el alma y el espíritu deportivo y la integración con los niños. Pues son mejores tradicionales porque digamos tú te ejercitas y en cambio así, como el play y cosas así, pues tú no haces nada, porque nada más sentarte y mover los dedos. También aquí tú haces ejercicio, haces lo que no haces en tu casa. Entonces es divertido porque pues digamos, ¿cómo te explico? Pues es chévere porque también digamos en el colegio a veces nos da como pereza, entonces aquí podemos hacer lo que no hacemos en el colegio. Para desarrollar este festival de los juegos tradicionales se unió toda la comunidad. Los organizadores esperan volver esta actividad una tradición de la que se contagie toda la comunidad bugueña.